Pues que se vayan anotando recta, para pues, si quieren ser mis novios pretendientes o algo, lo podemos platicar, ¿verdad? Sí, prepárense señoras y señores, es bien fácil ser novio de Anetalia Marisol. ¡Requisitos! ¡Requisitos! Cinco requisitos. Uno, tener carro, de preferencia que sea estándar, ¿ok? Dos, dos, este, que tengan ya casa propia, que no vivan con su mamá, ¿ok? Sí, por supuesto. Tres, que conozcan a la mamá de Natalia y les caiga muy bien a fuerza, ¿ok? Eso es difícil, mejor… Si no, no son bienvenidos. No se crea, señor y señora, no, no se crea. Este, cuatro. No, no, espérate, espérate, espérate. Este es punto importante. Cuatro, el que quiera ser novio de Natalia Marisol tiene que ser amigo de Charly Lachancla Valdés. ¡Ah, claro! Y por último, tiene que tener la colección de los cinco discos de los payasónicos. ¡Ay, ya! Oye, qué bárbaro, ya dijimos que nos iba a hablar de ese tema recta. ¿De qué? De los payasónicos y esas situaciones. No, yo hablo de los payasónicos para que… Oye, no, los requisitos es lo que quieran, no importa, estén estudiando, trabajando, lo que sea, nada más que no sean locutores, bailarines, conductores o algo que tenga que ver así con el medio de comunicación. Los demás, bienvenidos, muchachos, vengan a inscribirse. Oye, ¿y músicos de ti? No, músicos tampoco. Muy malas experiencias con los músicos. Tienen un genio muy pesado, los músicos. Sí, sí. Siempre andan de mal humor, porque se desvelan y así, no, no, no. Y la mayoría son infieles, por eso las que son cantantes se casan con uno del grupo para tenerlo ahí controlado, ¿me entiendes? Sí, sí. Oye, hay varios casos. Sí, mira, la morocha, la morocha, la morocha, este, Talina. Talina. ¿Quién más? ¿Alicia? Ah, también. Sí, Alicia, este, Priscila andaba con, y luego… Sí, yo no sé por qué Emily se casó contigo, ¿qué sabes tocar o qué? ¡Nadie está hablando de eso! ¡Te dije que no hablaras de ella! A ver, vamos a hablar de los payasónicos. ¿Qué te dijeron en tu casa de ese problema? No, pues nada. ¿Qué dijeron? Nada. No, no dijeron nada. Nadie se enteró, nadie vive aquí. Me dijiste a toda tarde, me dijiste. Mi papá, mi papá, nada más vio el programa, mi papá se estaba riendo. ¿Se estaba riendo? Sí. Saludos a mi papá, que es el único que me ve de toda mi familia. Me mando besitos. Nomás él te ve. Ay, mi abuelita Cruz y mi tía Tere, mi tía Laura. Saludos a tía Lupe, tía Tere y abuelita Cruz. Sí. Así le dicen los rectillos.